Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a tratar el tema de los asesores del despacho congresal de Valdemar Serrón. Resulta que Perú Libre ahora tiene plagados en sus despachos congresales a sus dirigentes regionales que se quedaron sin trabajo luego de haber estado cuatro años en Junín. Y tal es así que hay unos nombres que incluso no registran algún título de estudios por la SUNEDU y que tienen sueldos de once mil soles, dos mil soles y es este en realidad el caso de los asesores congresales. María Serrón Aliaga es una de ellos y Vladimir López Leiva es otro. Asesores congresales de lápiz, aquí está. ¿En qué página? Usted lo va a poner en la página siete. Pero ya estamos conectados con el consejero regional de Junín, el señor José Villasana, ex consejero. A ver si me corrige. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Sí, ya yo terminé mi periodo el año pasado, dos mil veintidós, como consejero regional. Conoce a estas personas. Nosotros en Perú 21 hemos hablado de Vladimir López Leiva, de Eduardo Vendezubutarra, un viejo conocido para Perú Libre y que además estuvo prófugo algún tiempo cuando le dictaron una medida de prisión preventiva, cuando también continuaba las investigaciones con los dinámicos del centro. También está esta señorita Elizabeth Pacheco Auqui, secretaria de Economía de Perú Libre en Junín, una enfermera que se desempeña ahora como asesora principal de Valdemar Serrón, con un sueldo nada despreciable de más de diez mil novecientos setenta y cinco soles. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Sí, bueno, es como se pareciera que todos los dinámicos del centro, los tiranos del centro, de esa organización criminal, pues, que todo el Perú conoce, se han trasladado al Congreso de la República. Es algo vergonzoso que el dinero del pueblo, pues, está yendo con personas, pues, que tienen un pasado oscuro y que esto, yo creo que no es de sorprender, porque el Congreso tiene de todo en estos momentos, un Congreso, pues, desprestigiado, con este, así tipo de asesores, pues, que no tienen, no tienen, pues, la transparencia en el tema, pues, de su trabajo que ha realizado, ¿no? ¿Usted conoce a María Serrón Aliaga, por ejemplo? No, pero sí se ha escuchado su trabajo dirigencial aquí en la región Junín, en el círculo dorado, que ellos lo llaman, ¿no? El círculo cerrado que ellos tienen, entre ellos, da la vuelta a los cargos, ¿no? Termina el gobierno regional, se van a Lima, tienen un cargo dentro del Congreso de la República. El caso también, lo que se está viendo ahorita, el tema de Emilio Paleiva, que él era director regional de educación, de la DREC, en el periodo, pues, de, de, que estaba gobernando aquí en la región Junín, y que hoy estamos viendo, pues, que también está ocupando, pues, un cargo dentro, posiblemente, del Congreso de la República, ¿no? Que no quiere decir dónde trabaja, pero yo creo que todo esto se va a transparentar en los próximos días. Son personas que están vinculadas, que tienen antecedentes. No son cualquier tipo de antecedentes, sino que ellos fueron. Por ejemplo, Vladimir López Leiva estaba involucrado, pues, en la maquinaria de recaudar dinero de los trabajadores, y de eso hay audios, y sobre ese tema, desgraciadamente, pues, la justicia es lenta y tardía, no le está llegando con tal, total rapidez. Desgraciadamente, la justicia es así, y yo puedo pensar, pues, que, eh, eh, que todo esto está retrasando, pues, porque ellos, eh, parte del, del Poder Judicial, tienen, pues, ahí a, a, a algunos jueces, fiscales, que están a su favor, y por eso es que siguen trabajando con total impunidad, pese a que ellos se han recaudado dinero de los trabajadores, lo han exprimido, el sueldo de los trabajadores, de todos los cuatro años. El señor Vladimir López Leiva, en las grabaciones que sale, él recauda, pues, eh, tiene, pues, ahí sus contactos dentro, sus tentáculos que ha tenido, y que recaudaba el dinero para llegar a las arcas y para financiar la campaña política de Perú Libre, eh, eso es lo que se ha, se ha visto, ¿no? Y los favores no quedan ahí, porque también, no solamente están para los militantes del Partido Perú Libre, y para el Comité Ejecutivo Regional de Junín, sino para los familiares. Y les voy a leer un poquito de lo que hemos publicado en Perú 21 el día de hoy, con Junior Mesa, que dice, por ejemplo, está Miguel Ángel León Untiveros, hermano del ex candidato del Parlamento y actual secretario de organización del SER Junín, quien presta sus servicios como asesor segundo del congresista Serrón Rojas, con una remuneración de ocho mil novecientos cincuenta y siete soles. Sigue Jonathan Lett Pereira, secretario de Profesionales, él fue candidato a consejero regional cuando Fernando Orihuela, o otro investigado, iniciaba su postulación al gobierno regional de Junín. Fuentes internas han sindicado a Irving, Irving, perdón, Davis Lett Ruiz como primo de Jonathan. O sea, todo queda en familia. Para mis amigos, todos. Efectivamente, o sea, aquí es lo que ellos provocaban, pues, no más ricos en un país de pobres que manifestaban, que los pobres son primero, pero lo que ellos son primero son pues sus familiares, amigos, amiguitos, el círculo que cerrado que ellos tienen, y ellos son, se han vuelto millonarios, pues, de la noche a la mañana, muchos de ellos que hoy por hoy ostentan, pues, cargos y han terminado el gobierno regional y siguen yendo, pues, al Congreso porque ellos saben, pues, el pasado oscuro. O sea, saben el teje y maneje que han tenido dentro del gobierno regional y como saben, para que no hablen, para que no canten, le dan un puestito, le dan un cargo y para que ellos estén callados, pues, y no digan nada, ¿no? Porque si no, si supieran, hablarían ellos, no le dan trabajo, van a hablar, ¿no? Entonces, lo mantienen con esos trabajos para que en el tiempo no hablen nada, no digan nada a los secretos oscuros que han tenido, pues, como el tema de los dinámicos del centro, el tema del Venezuela, el tema de Vladimir López Leiva, ellos son organizadores y desgraciadamente están llegando a parar al Congreso, sus familiares, amigos, tentáculos, es algo vergonzoso que el Congreso lo permite, está permitiendo, no hay nada que sorprendernos porque el Congreso está lleno, pues, de personas así, que tienen muchas denuncias o antecedentes, eso está lleno al Congreso, por eso tiene el desprestigio. Claro, deberían ser apartados, deberían ser apartados. Y yo me pregunto, porque hay un dicho que decían nuestras abuelas incluso, piensan mal y acertarás. Si Vladimir López Leiva, según lo que usted nos cuenta, se encargaba de recaudar el dinero para Perú Libre, porque hay audios, además de la Fiscalía, entonces, ¿podría hacer lo mismo desde el Congreso de la República, ahora que está de moda las congresistas mocha sueldo? ¿Podría verse también, o darse, mejor dicho, una investigación en ese sentido? Efectivamente, desgraciadamente tenemos leyes frágiles, leyes contemplativas, que desgraciadamente está llevando a eso. Mira, yo tuve la oportunidad de meter, de poner con la Dirkocor Diviá, de poner bajo las rejas al gobernador encargado cuando postulaba el señor Fernando Orihuela a la candidatura del año pasado, el 9 de agosto. ¿Y qué pasa? Él confiesa y está libre en las calles. Con mochila de dinero de coimas que iban a ser entregados a todos los consejeros para una votación en el Consejo Regional. Igual lo que sucede en el Congreso. Tenemos leyes, desgraciadamente, leyes frágiles, leyes contemplativas, que eso está permitiendo, pues, no permite la lucha contra la corrupción. El gobernador encargado en ese entonces manda a corromper a los consejeros con coimas a través de los funcionarios. Hoy está libre. ¿Han confesado? Libre. Confiesa el que entrega el dinero, mochila de dinero. Son 190 mil soles de coima de una universidad, de una licitación de obra de la Universidad Juan Santos de Agualpa. El Congreso, desgraciadamente, hoy está libre. ¿Por qué está libre? Porque las leyes lo han dado, pues, están hechos para ellos, para que lo den libertad. Uno que está sentenciado por corrupción, como el señor Blay Pizzerón, está libre. O sea, aquí, desgraciadamente, nuestras leyes están frágiles, leyes contemplativas, que desgraciadamente no se va a poder hacer nada. Y el Congreso es quién debe fiscalizar, quién deben crear nuevas leyes, o modificar, o hacer, pues, leyes, pues, que sean leyes duras contra la corrupción. Pero si hay tenos corruptos en el Congreso, hay corrupción de ellos mismos, de ellos mismos que vemos, pues, que la, por ejemplo, la congresista Silvana Robles, en el tema, pues, de combustible, ¿cómo ve? Se ve, pues, que ella, mientras está en Lima, pero su cabineta está en Chanchamayo, ¿no? Hacen el tema, pues, de sacar la vuelta a la ley que tenemos, sacar la vuelta, pues, a todo esto, y no les interesa. Ellos saquean por todos lados, combustibles, mochan los sueldos a los trabajadores, y son de partido político Perú Libre, mejor todavía. A ellos le piden, pues, una, el diezmo, como quien dice. Una cota. Para poder fortalecer su partido. Ajá. Desgraciadamente. Bueno, eso se los dejamos entonces a las autoridades para que tomen nota sobre cómo se está manejando también la entrega de cargos de asesores congresales dentro del Parlamento. Se dice que el Congreso debería dar el ejemplo, pero bueno, ya vemos qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, señor Villasana, por estar con nosotros. Buenas tardes. Bien, era entonces José Villasana, ex consejero regional de Junín, que estaba con nosotros hablando sobre este tema, y no se olviden, amigos, que este domingo, Perú veintiuno crece. Viene una edición especial, como todos los domingos, donde usted se va a poder enterar de temas, investigaciones especiales. Nosotros vamos a regresar con más información.